Se estima que hay 5 millones de personas con trastorno del espectro del autismo, TEA, en la Unión Europea, más de 450.000 de ellas en España, conformando un colectivo de alrededor de 1,5 millones de personas, considerando el impacto directo de sus familias. La mayoría de ellos experimentan una amplia discriminación en muchas áreas de su vida, viendo sus derechos vulnerados en una sociedad que no garantiza de manera efectiva su inclusión social. Pedimos a los futuros líderes, así como a otros grupos de interés, que, primero, promuevan la total implementación de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante una estrategia de la discapacidad llamada POS 2020, que sea ambiciosa y no deje a nadie atrás. Segundo, tomen acciones respecto a la declaración escrita sobre autismo del Parlamento Europeo, que fue en el 2015, sobre una estrategia europea de autismo. Tercero, tomen acciones en cumplimiento para la Estrategia Española de Trastorno del Espectro del Autismo y apruebe su plan de acción. En nombre de Tinguafaya, Creciendo Yaisa, Adislan y las Canarias. Gracias.